Pueden bailar como quieran ahí, con las dos manos arriba, con las dos manos arriba Vean que bueno, super clásico 1980, ahí va, ahí va, ¿cuánto? A ver Y esto dice 1, 2, y 3 Super clásico Mata el padre Luis Enrique, aquí va bailando Bailando Boogie Venga padre, venga Venga, porque baila Boogie, venga Viene de rifa del carro, últimas acciones Good morning, hot and fried, the sun is high and it's Capital ¡Suscríbete! 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 la fiesta del acetato, el concierto, tarima llena, tarima llena. ¡Ey! ¡Y dice! ¡Con las palmas! ¡Pum! ¡Ey! 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 ¡Hop! 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 ¡Hop bien arriba, bien arriba, bien arriba los clásicos de la fiesta de la 70 y esto dice ya casi va Eduardo con premios ahí los más animados del reggae vamos a ver a ver, los más animados del reggae ella dice ella oiga, sigan, sigan bailando sigan bailando, sigan, sigan oa 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 se va a bailar y en la tarima venga chica, venga, 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 se va a bailar las cadenas son palpa lo dejaron solo, mira rock we would ride to a 70 ¡Ay, ay, ay! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Una dama, eh! Que baile reggae aquí en Río, a ver! ¡A ver quién viene arriba! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡A ver quién viene por mí! ¡Venga! ¡Venga! ¡A ver! ¡Venga por allá! Dámelo, mami, dámelo ¡La albate, la albate, a ver! ¡Ya viene! ¡Cuíste! ¡Qué manera! ¿CuáGHT Geschichte? ¡Qué manera! ¿Cuál es este? ¡Qué manera! ¡Una por aquí! ¡Una por allá! tuyo por aquí, tuyo por allá que público, que lindo todos, como todos los míos bailando ay, 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 ay dame lo mami, dame lo mami dame lo, dame lo, dame lo mami dame lo mami, dame lo mami dame lo, dame lo, dame lo mami y si te lo soy la uro y si te lo soy la uro y si te lo soy la espalda y si te beso de nuevo y si te beso en la boca y si te beso en la boca y si te beso en la espalda y si te beso de nuevo dame lo mami, dame lo mami dame, 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 dame uau, 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 dame lo mami dame lo mami dame, 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 dame uau, 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 dame lo mami dame lo mami ¡Me da que muy bien! ¡Ola! ¡Ola! ¡Aire! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Me da que muy bien, papá! ¡Ey! 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 ¡Esto es lo que no saben! ¡Esto es lo que no saben! ¡Va! ¡Bien! ¡Inicio! ¡A la una! ¡Aire! ¡Aire! ¡A Andy! ¡Vuelta! 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 ¡Ey! 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 ¡Esto es lo que editamos! ¡Vamos! ¡Viene, ve fuerte, viene! ¡Vamos! ¡Vamos, comando! ¡Vamos, comando! ¡Vamos, comando, comando! ¡Vamos! 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 es mi trate without a pizza Felt un full up a mortar Mi un a mi black no like no one A took me no hop no generator A mi ser One grow big guns, ten de lam Mi dish and me eat wine in the freezer A took full of me, full of me so Shack up, full of full of me Full of full of me Full of full of me Sueldo, sueldo, sueldo Sueldo, sueldo Sueldo, sueldo El que lo haga mejor le doy premio Va, vea, toma, toma Todo debajo, todo debajo Viene, 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 viene Hay, 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 hay 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 Hay Vamos a ver, ponemos la cintura Viene Hay